Buen día, buen día. Ahí están las últimas campanitas y primeras del día para ustedes. Miren qué bonito paisaje. Asturiano totalmente es paisaje. El ruidito que se siente de fondo es del chorrón. Todo lo mejor para Dios. Miren cómo está el jardín del Edén. Un detalle de amor, cuidar el jardín del Señor. Dice un jardinero que trabaja aquí. No me iría a trabajar en ninguna otra parte. Que Dios le bendiga ese carisma. Porque en la belleza también encontramos a Dios.